La vida y el triste final de Diego Ramos. Diego César Ramos, actor argentino, conocido en toda Latinoamérica. Nació el 29 de noviembre del año 1972, en Almagro, Buenos Aires, Argentina. El amor por la actuación lo tuvo desde muy niño gracias a la dedicación que le inculcaron sus tías, quienes siempre lo llevaban al cine y al teatro. Cuando cruzaba la secundaria participó en un grupo de teatro, que montaba sus propias puestas en escena. Ya un poco más experimentado y con 18 años, comienza a estudiar arte dramático, a la vez que toma cursos de canto, baile, tango y rap. Su debut en la televisión sería gracias a la casualidad, cuando coincide en una obra teatral con la productora Montaña Rusa en el año 1994, quien lo invita a convertirse en parte del elenco, haciendo el papel de Maxi. Aparece en otros programas de la pantalla chica, como El último verano o como Pan caliente. Hasta que el productor, Alejandro Romay, le propone ser el protagonista en Ricos y Famosos, al lado de Natalia Oreiro en el año 1997. Y así, continuó incursionando en la pantalla chica. Sus más recientes proyectos han sido el que realizó en el año 2011, en una telecomedia de emisión diaria, llamada Señor y Señora Camas. Y antes de terminar el año, queda convocado para actuar en Violeta, una teleserie del sello Disney Channel, estrenada en el mayo del 2012. Ganó el premio Martín Fierro al mejor actor de reparto en una comedia, en el año 2009, por su papel en Los exitosos Pels. Diego Ramos opinó sobre el miedo a la traición que bloqueó a Jorge Rial. Es obvio que habló de Mariana Calabró. El actor se refirió a las heridas abiertas que dejó el final abrupto del programa de Televisión Nostra. A dos meses del abrupto y sorpresivo final de Televisión Nostra, el fin de semana, Jorge Rial salió con los tapones de punta contra sus excompañeros. Algunos, compañeros míos, no se los anuncié, antes que iban a levantar el programa, para que no vendieran la información, porque ahí está la traición. Tomé esa decisión por una persona en especial, que sabía que iba y traía información de todos lados. Entonces, Diego Ramos no tardó en descifrar el enigma. ¡Qué fuerte! Claramente, Rial habló de Marina Calabró. ¡Obvio! En una nota con Por si las moscas, con Mosquita Muerta y Nilda Sarli, por la 1110, Radio de la Ciudad, el actor de Sex afirmó Me siento cero involucrado acá. ¿Qué le voy a vender yo a quién? Claramente habla de Mariana. ¡Obvio! Yo no sé a qué se refiere. Es evidente que algo sucedió por las declaraciones que tuvo contra el canal, sobre que te recibe el gerente y te echa el portero. Les digo cómo lo viví yo. Vi en Rial a una persona que realmente no daba más. Realmente estaba muy mal. Yo me enteré unas horas antes, porque antes no pude ir a la reunión, convocada para el mismo día. Visto de ese lado, si tenía miedo de que se filtrara, yo lo entiendo. Ahora, yo no se lo iba a filtrar a nadie. Si lo hubiera sabido dos días antes, capaz que lo asimilaba un poco más. Pero no importa. Continúo Ramos. Así Diego se desligó de los dichos de Rial. Ahora no tengo la más mínima idea de las internas. Yo fui convocado para un programa de humor. Y va, me sentaba y me iba. No sé siquiera con él. No sé qué habrá pasado. Me parece que está hablando de traiciones a ningún nivel mucho más alto, donde yo no corto ni pincho. Había ejecutivos del canal que, lejos de hablar mal de él, fueron a apoyar su decisión, y desde algún lugar hasta justificarlo, ante los que quizá podíamos llegar a tomar mal la decisión. Sé que Marina estaba muy dolida por esto. Realmente me sorprendió enterarme aún ahora antes. Pero yo no venía hablando con él. Sé que Marina, supuestamente venía hablando con él, y que él nunca le dijo nada. No quiero hablar por ella, pero tenían una relación. Yo lamento lo que pasó, porque me quedé sin laburo, y la manera en la que se cayó, pues me duele. Cerró Diego Ramos sobre el tiro por elevación de Rial a Calabró. Aunque la primera que había hablado de traición había sido Marina Calabró, en una entrevista con Ciudad, al analizar la decisión de Jorge Rial de terminar TV Nostra, de forma unilateral, y comunicar la decisión a minutos de salir al aire el último viernes de mayo. Lo vivo como una traición, porque teníamos un diálogo diario. Esto es así, y no lo puedo ocultar. Por eso hablo de problemas reales, al tratar de puteada de tránsito lo que pasó con Pampita. Lo que pasó con Jorge fue una gran decepción. Es una persona en la que confiaba laboralmente, y me dio un cachetazo de esa magnitud. Muchas gracias por escuchar la historia de vida de Diego Ramos. Os deseamos buena suerte y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!